Yo me dejé en tu pelo Yo me dejé en tu boca trozos de mi salud Y me dejé en tu piel mi nueva juventud Así te amé ¿Y a dónde puedo ir ahora si nada me haga feliz? ¿A dónde puedo ir ahora si en nada te encuentras tú? El mundo está vacío, vacío de ti Y solo quedaba tan solo parro a mi alrededor Que solo estoy Dios mío, que solo estoy yo Que solo estoy Dios mío, que solo estoy yo No tengo a nadie a quien amar No tengo a nadie a quien besar Y me he perdido, y me he perdido en mi caminar Yo que amase tu cuerpo, viviré con tu gemido Bañado en tu sudor, mil noches me dormí Así te amé Yo me bebí la lágrima que a veces te caía Y lavé con mis manos la sangre de tu herida Así te amé ¿A dónde puedo ir ahora si nada me haga feliz? ¿A dónde puedo ir ahora si en nada te encuentras tú? El mundo está vacío, vacío de ti Solo queda barro, tan solo barro a mi alrededor Que solo estoy Dios mío, que solo estoy yo Que solo estoy Dios mío, que solo estoy yo No tengo a nadie a quien amar No tengo a nadie a quien besar Y me he perdido, y me he perdido en mi caminar Y me he perdido, y me he perdido en mi caminar